Y más historia. Por lo menos a Dachi-san parecía feliz. Bueno, supongo que esto significa que nuestro trabajo ha terminado. ¿Lo hizo todo para llamar la atención? No me puedo, no me cabe en la cabeza nada de eso. Está simplemente mal. No es que hubiera estado bien que hubiera tenido otro motivo mejor. Lo sé, no te preocupes. ¡Por fin se ha terminado! Dejemos el resto a la policía. El 3 de agosto, con ropa de verano. Sí, estoy dispuesto a apostar a que sea terminado. Sí. Terminado. Mi mundo estará en paz ahora. Sí, estoy contenta por tío. Terminado. Has pasado mucho. Ha pasado muchas cosas. Como ligar con tíos. Venga ya, lo dejarás pasar alguna vez. ¿Qué? ¿Ligar con tíos? No necesitas saber los detalles. Estoy seguro que a ti también te gustaría que olvidáramos el incidente de la sauna, ¿verdad Kanji-kun? Eh, bueno... No es justo, quería ver el de todos los demás también, claro que sí. Es cierto, nosotros 3 somos los únicos que vivimos el secreto de todo el mundo. Ah, se refiere a Teddy, vale. ¡Ey! Así como en el de Yosuke. Venga, es hora de que no os lo digáis. Fue vergonzoso. No lo recuerdo mucho. Más o menos como el resto. Honestamente, si tenemos que medirlo en desnudarse, fantasías sexuales gays... Y el de Teddy honestamente era un poco menos vergonzoso. Y ligar con tíos era un nivel un poco más bajo, pero fue entretenido de todas formas. ¿Sabes que su sombra parece una rana así súper bizarra? Era vergonzoso. Venga, dejémoslo ahí. Hablando de todo ello, nada ocurrió realmente en tu caso, ¿eh? ¿En serio? Espera, ¿en serio? ¿Es que hay algo especial sobre Senpai al fin de cuentas? ¡Sensei es el tío! Pero ahora que el caso se ha resuelto no te podremos llamar líder otra vez, ¿verdad? O más tiempo. Oh sí, es bastante triste. Es un poco triste. Ey, ¿por qué no tenemos una celebración? ¿O por qué no lo celebramos? Siempre tenemos una fiesta de despedida o de cierre. Después de que terminemos una grabación es... o una pase de fotografías, no lo sé. Es divertido y nos ayudará a ponerle punto y final a las cosas. Terminado. Oh, una fiesta, suena genial. Vamos a darlo todo. Vamos a ir al máximo. Uh, uh, quiero ir a la casa de Yuki-chan. Una cena estupenda, saunas termales, ping pong, no sé por qué es costumbre, yukatas, geisha, Fujiyama, etc. Tienes razón, la familia de Yukiko-senpai tiene una posada con baños termales, porque no puede ser de otra manera. Una sauna en la que Yukiko-senpai se baña tan bien... buena forma kanji de volverlo a hacer incómodo. Hey, guárdatelo, estás sonando... como un... pervertido. Bueno, suena divertido, pero no creo que sea posible hoy. Sí, son las vacaciones de verano. Todas las habitaciones tienen que estar ocupadas. No podemos... tener... no podemos ir a dormir... Ah, o sea, sí, dormir a casa de alguien. Tal vez la próxima vez, lo prometo. Tal vez la próxima vez, lo prometo. Hey, ¿por qué no vamos a tu casa, en su lugar? Oh, pero ¿no sospecharía algo tu tío? ¿Como por qué estáis todos celebrando? De hecho, sí, sería súper sospechoso de la hostia ir a la casa del poli después de... por algún motivo haberle ocultado al poli las cosas estas de asesinatos, pero... Sí, sería sospechoso de la hostia. ¡No hay problema en absoluto! ¡Está bien! ¡Hagámoslo! ¿Os importa si Nanako está ahí? No... sería sospechoso en absoluto, aunque honestamente, Dojima no está nunca en casa, pero... Sí, de hecho, si tenemos que hacer crímenes o lo que sea... En casa del protagonista casi sería el lugar más seguro. Es el último lugar donde buscaría. El Dojima. ¡Sin problema en absoluto! Está bien, hagámoslo. ¿Os importa si está Nanako? Sí, o si está Nanako ahí. Es... cojonante. No os importa si está Nanako ahí. ¿Por qué la dejaríamos fuera? Cuanto más mejor. Y no vamos a hablar en la celebración sobre asesinos y todo eso. Sobre asesinos y todo eso. Personas, monstruos, mazmorras, bebés digitales... Eso a lo mejor si hablamos de ello no se entera, pero... ¡Ok! Oh sí, si tu tío es un detective... Puede que no venga a casa esta noche. Nanako-chan puede que tenga hambre. ¡Ey! ¿Por qué no hacemos la cena juntos? ¡Guau! ¿Sois buenas cocinando, senpai? ¡Guau! ¿Sois buenas cocinando, senpai? ¡Guau! Bueno... Bueno... Más o menos... ¿Qué estás diciendo? ¿Ya os habéis olvidado de la tragedia de la acampada del clase? Ya te dijimos que fue un accidente. Tienes razón, solamente nos equivocamos con unos pocos de los ingredientes. Chicos, por favor, no hagáis esto, os lo estoy suplicando. No necesito otro trauma con el que convivir. ¡Ey! Soy una buena cocinera también. Eh... ¿Haré algo para ti, senpai? ¡Tadá! ¡Teddy tiene una gran idea! ¡Tadá! ¡Teddy tiene una gran idea! ¡Vamos a una batalla de cocina! ¡El ganador será Iron Cook Inaba! ¡Tengamos una... Un duelo, una batalla de cocina! ¡Quemamos hamburguesas! Yo solo quiero dejarlo ahí. El ganador será... Y desde entonces nos hemos frustrado y no tocamos la cocina nunca más por un trauma. El ganador será coronado como cocinero de hierro de Inaba. Tengo un plan alternativo y si pedimos a Illa para llevar... ¿No? Nadie más. A Illa. Comida china. No te puedes equivocar, son fideos. ¿Una batalla de cocina? Ahora estoy incluso más preocupado. Por supuesto, suena divertido. Ah, pero ganaré sin duda. ¿Estás seguro que queréis hacerlo tan fácil? Tío, escúchame. Por el bien de nuestros estómagos tienes que cocinar algo también. Quemé hamburguesas. Ayúdanos, anime polleces, eres nuestra última esperanza hamburguesas. Quemarlas. Como carbón. Es... complicado. Es difícil, honestamente. Entonces puedes representar el equipo de los chicos. Nanako-chan puede ser la jueza. Yo también puedo probarla. Teddy también puede probar la comida. Al final, se supone que tienes que decir eso estaba delicioso, ¿verdad? Wow, me estoy excitando. Bien. Vamos a avanzar hacia la sección de comida o de alimentos. En las escaleras para abajo. ¡A la carga! Está bien, avancemos hacia la sección de comida o de alimentos. En las escaleras para abajo. ¡A la carga! Y esto por después de encontrar al asesino porque sí. Decides llamar a Nanako para decirle sobre la competición de cocina. Todo esto va a ser ahora. Todo esto va a ser ahora. Después de todo el farmeo, esto va a ser ahora. Hoy no, Zeno. ¡Hola! ¿Residencia Dojima? ¡Oh, hola! Sí, dijo que iba a llegar tarde hoy. Hemos llevado a la policía al Mitsuo Kubo y competición de cocina porque sí. ¡Ah! ¿Cena? ¿Vais a cocinar todos? Pregúntale a Nanako-chan qué es lo que quiere para cenar. ¿Por qué hemos aceptado? ¿Qué es lo que quiero? Lo que sea está bien. Solo está siendo modesta. Pregúntale otra vez. Bueno... Una... Tortilla es, ¿verdad? Lo de omelette son las tortillas. ¿Estas en plan tortilla francesa o lo...? Sí, ¿no? Estoy casi seguro. Pues no te lo voy a jurar. Pero sí, es la típica tortilla esta francesa, ¿no? Nada más que de huevo. Y... Con arroz dice. Un omelette, pero la omelette... Son... Es como una tortilla francesa, ¿no? Vamos a decir que es una tortilla francesa. Y ya está. Queda como una tortilla francesa con... Con arroz frito. O sea, es arroz. No la podemos cagar, es arroz. Está bien, estaré esperando. Pero omelette, así llamado en español, no. Ha terminado la llamada. Nanako parece que está anticipando la comida. Excelente decisión, Nanako-chan. Arroz frito con la omelette esta de los cojones. Sí, es típico de Japón, pero... No es una tortilla francesa, honestamente. Una excelente elección, Nanako-chan. Con un plato tan sencillo, dudo que tengamos... Una segunda... Ración de la comida misteriosa X. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Nada. Está bien, vamos a coger los ingredientes. Ah, si todos vais a cocinar lo mismo... ¿Por qué se han separado a tres secciones distintas del supermercado? Parece que necesitarás toda la ayuda que te pueda dar. Hey, ¿qué tipo de omelette estás haciendo? Voy a comprar los ingredientes para ti. Ey, qué clase de... Lo que quiera ser la comida esta. Vas a hacer... Yo te coge los ingredientes. Qué clase de omelette de esta tortilla de los cojones. Vas a hacer... Ortodoxa, con sabor a ketchup. Eh... Asiática americana, con sabor a soja. Con muchas hierbas. Estilo provenzano. Bueno... Que es básicamente, sí. Muchas... Muchas hierbas. O aromática. Estilo mediterráneo. Sabor a ketchup. Sabor a ketchup. Sabor a soja. Estilo provenzano. Muchas hierbas aromáticas y eso. O aromática, que también... Pero bueno, estilo mediterráneo. Esta es la más nuestra. Efectivamente. Vuelta y vuelta. Y ya está. Y ya está. Y con cebolla. No. Y cebolla y patatas. Una tortilla española. Precocinada. Esa es la mejor opción. Sin duda. Estilo mediterráneo. Estilo mediterráneo. Venga. Vamos a barrer pa casa. Le has dado a Yosuke una lista de ingredientes que necesitarás. Vamos a complicarnos la vida y quemamos hamburguesas. Todo el mundo ha traído sus ingredientes básicos al carro. ¿Fuagras? ¿Fuagras? Ah, buen ojo tienes ahí, Senpai. Es obligatorio para mi omelette especial. No te preocupes. No te preocupes. Podrás probarla. O tal vez te la podría dar en cucharadas. Te la podría dar de comer. He oído que la última vez te comiste algo tan malo que las palabras no podían describirlo. Fue horrible. Fue horrible. Ay, pobrecitos. ¿Quién podría hacer una cosa tan horrible? Rise-san, esta va a ser la única oportunidad que tendrás para presumir, ¿está claro? Te derribaré con un solo golpe. Wow, parecís que estáis listas para tener la competición definitiva de... freír. Kanji-kun, eso es alcohol. Oh, ah, 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 ah. Qué, qué fallo, eh. Madre mía. Por cierto, ¿dónde está Teddy? Miss, dama, ¿se me permite comerme esto? Por supuesto que puedes, cariño. Come todo lo que quieras. Oh, por supuesto que puedes, cariño. Come todo lo que quieras. Oh, eres una... Dama tan buena. Está ya cocinado este. Oh, este... Oh, este está listo también. Oh, Dios. ¿Estás hambriento? Me quieren más. Toma, abriré este también para ti. Eres tan guapa. Oh, Dios mío. No, 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 no. Tengo un marido y un hijo. Oh, no. No, no debo. Tengo marido e hijo. Está ligando con la tía de las raciones gratis solo para comer. Buen trajo, Teddy. Pero realmente quiero esta carne. Y quiero que tú la cocines. Oh, pero no podría. El manager se va a enfadar tanto. Oye, yo sé que esto lo permite. Uh, le voy a vaciar el relleno a ese oso. Bien, eso ha sido estrictamente necesario. Continuemos. Segurante incendios. Tenemos. No. Algún tipo de sistema de riego antincendios o algo. Tampoco. Cubos con agua. Solo por si acaso. Drise Chan tenía razón. Esta celebración me hace parecer como que se hubiera acabado. El caso realmente ha llegado a un fin. El... Honestamente. Es una tontería lo de Teddy y lo de Ligari y eso. Pero el cambio que pega desde el puto oso de los cojones cansino. O sea, cansino sigue siendo... Pero es otro tipo de cansino que tiene más encanto. El traje sigue no pegándole nada. O sea, el aspecto de hecho sigue siendo extraño. No me acostumbré nunca, pero... El cambio que da... Es raro, pero... Bien... No sé. No me desagrada. Demasiado. El caso realmente ha llegado a su fin. Terminado, efectivamente. Terminado. Puntos suspensivos. ¡Guau! ¡Es realmente Rise Chan! Es verdad. Creo que no te he dicho nada que conozco a Riset y eso en la tele y bueno. Debería volver allí pronto. ¿Vas a ir a algún sitio? Sí, los chicos mantuvieron su promesa. Díselo a la hija del poli. Eso también es una buena idea. Una promesa, ¿eh? ¿Y qué si pasaría si hicieras una promesa conmigo? ¿Te podrías quedar entonces...? ¿Una promesa con Nana-chan? ¿Una promesa de que jugarás conmigo? ¿Qué... Hay sobre eso? ¿Qué tal eso? ¡Sensei! Tú mantuviste tu promesa conmigo. Así que debería volver... Para allá. Al otro lado. Y tal. ¡Ah! Se me había olvidado. No te preocupes por ello. Se me había olvidado lo de la promesa. Que honestamente a esta altura del juego yo diría... ¿De qué coño estás hablando, oso? O no te preocupes por ello. Eh... Sí o sí. O sea, no o no. Son la misma respuesta a distinto sabor. Tres bestias a tu casa. No te preocupes, estúpido a la par que adorable oso. Los ojos azules siguen sin ser normales pero... Pero una promesa es una promesa. No es bueno romperlas. No era parte de la promesa de pegarte una pata en el culo y volverte a tirar la televisión. O sea, esto te lo has inventado tú, pero... Pero ok. Todavía estás aquí. Este a tu casa. Eh... Estaré muy solitario sin ti. Le has prometido a Nanako. O no te vayas, Teddy. Estaremos muy solos sin ti. No te lo crees ni tú si estamos aquí todo el circo montado. Eh... Le prometiste a Nanako. O no te vayas, Teddy. Porque tenemos aquí todo el equipo de... Inadaptados, pero literal. Que esto es la hostia. O sea, aburrido, aburrido, no va a ser. Pero haz lo que te saca del pijo si al fin y al cabo todas las respuestas son lo mismo. ¿Qué le has prometido a Nanako? Yo qué sé. Sensei. Ah, Sensei. Mi promesa con Nanachan. Hice una promesa de que jugaría con ella. Mentira. Mentira. Acabais de hablar sobre el tema y yo no he visto ninguna promesa. Yo no he visto a nadie escupirse en las manos y... Y... Y estrecharlas... Ni nada. Ni tampoco una promesa esta de sangre en plan ahí... Las mafias. Que si no, no es una promesa de verdad, honestamente. ¿De verdad que me puedo quedar aquí? Hombre, aquí, aquí. No era solo mi promesa. Nanachan lo hizo conmigo. Prefiero que te quedes con Yosuke, no te voy a mentir. Tengo plantas que regar. No era solo mi promesa, Nanachan la hizo conmigo. Estoy realmente, realmente feliz. Gracias. Los ojos de Teddy están llorosos. Subida de nivel. Nivel 4. El juego se ha terminado. De verdad. Nivel 4. El enlace social de Teddy ha llegado a nivel 4. Personas, personas, personas. Ah, sí, es verdad. Que tiene una persona. Como no la usamos... Habría que usar a la gente y tal. Está feo. Anda, mira. El dueño de la casa. Yosuke, tengo una nueva promesa que mantener. He prometido quedarme en tu casa gorroneando comida hasta que sea ya la situación insostenible. Así que quiero quedarme un poco más. ¿Está eso bien contigo, señor? ¿De qué estás hablando? Tú no te vas a ningún lado. No puedes irte del trabajo. No puedes simplemente renunciar a tu trabajo así. En cualquier caso, si te fueras. ¡Está lista! ¡Qué bien la comida! Sí, que he quitado del camino, senpai. Era... ¡Guau, guau! Buen... Buen apetit. Espera... Espera un segundo. Pedirle a Nanako que salte... Que salte al vacío y pruebe esto así es un poco... Un poco ético. ¡No nos mires así! Oh, así que es nuestro trabajo probarlo primero para asegurarnos... De que puede tragárselo. ¡Ey! Eso es maleducado, es rudo. Entonces prueba la mía primero, Yosuke senpai. ¡Es garantizado delicioso! Entonces prueba la mía primero, Yosuke senpai. Está... Garantizado que estará deliciosa. Eso, Yosuke primero. Oh, ¿no te importa que lo pruebe yo primero? En realidad estaba esperando probarla. Quiero decir, Rizet la cocinó ella misma, ¿te puedes imaginar cuántos tíos me matarían si se lo descubrieran? Está bien, hora de devorar. La roja es, por supuesto. No puedo darle esto a Nanako-chan. Oh, está tan deliciosa que no dejarás que nadie pruebe un pedazo. En cualquier caso deberías probar a comértela también. A probarla. ¡Está picante! El picor y el calor. Es como lava en tu boca. No se puede sentir el sabor a foie gras en absoluto. Empieza a saber como a hierro. Por algún motivo sientes un dolor en tu boca también. No puedes darle esto a Nanako. Aquí, proba la siguiente. Hey, prueba la mía ahora. Yo... probaré esta. Kanji, eso es mucho. Kanji, eso es mucho. Hey, di algo. Bueno, eh... ¿Cómo lo digo? Bueno, eh... ¿Cómo lo digo? ¿Sabe realmente... sin cuerpo, sin gracia? Oh, es poco atrevido realmente lo que ha dicho. ¿Qué? ¿Esa no es una palabra que utilizas para describir... sabor? ¿Sabe bien o no? Dímelo. ¿Esta no parece ser peligrosa? ¿Pero no puede sentir ningún sabor en particular? De hecho, no sabe absolutamente nada. Ni siquiera puede sentir... conseguir discernir el sabor de los ingredientes. ¿Cómo puede ser esto posible? Eh... No está buena, eso está claro. Sabe como... como comerse... Oatmeal... Creo que es como una especie de... como de polvo... o una especie de engrudo así... sin sabor. ¿Qué más da? Es bastante impresionante que hayas puesto tantos ingredientes en un plato y no sepa nada. Tu paladar no está suficientemente refinado. Avena. Sabe como avena, sin sabor. Creo que está buena. Nanako-chan. Ok, probar la mía... después. Ahora. Eh... No estoy seguro de esto, pero... creo que sabrá bien. Esta vez estoy segura. Eh... Yo le probaré. ¿Cómo está? Wow, esta sabe horrible. Tienes que probarlo, Yosuke. Tío, ¿no después de que digas eso? Ah, ahora veo. Sí que sabe horrible. Bueno, es un gran avance con el curry. Sí, gracias por la consolación. Me siento mucho mejor. Sí, gracias por la... Por el consuelo. Ahora me siento mucho mejor. Creo que esta sabe bien también. Eso. Sí, sí. Tienen razón. Tienen razón. Tienen toda razón. Sabe horrible. Ja, 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 ja. Entonces prueba de Rise-chan. Te apuesto lo que quieras a que... Sabe mejor que la suya. Ja, ja. Por supuesto. Un strike. Bueno, la de Yukiko y Chie no sabían... Bien tampoco, pero por lo menos la suya no causaron ninguna baja. Es un sabor demasiado sutil para niños. Es un sabor maduro. Ustedes son solo niños. Yo... Eso. Menuda fiesta. Como lo estamos pasando. Una ha muerto. La otra está llorando. Está picante, pero también está buena. Qué lágrimas más falsas, Nanako-chan. Lo sabía, Nanako-chan es la persona más madura de esta habitación. No te lo contradigo. Es probable. Lágrimas de cocodrilo. No estaba claro. Oh, sí. ¿No has hecho una duda de mí, Senpai? ¿La has hecho? Oh, si hay cuatro. Está un poco salada. Mierda, lo sabía. Hacemos mal las putas hamburguesas. ¿Cómo nos puede salir bien como se llame? Pero también sabe bien. Parece que no te ha salido tan bien. Aunque Nanako todavía se la está comiendo. Nanako se ha terminado la omelette. ¡Bien! No quedan pruebas. Buen trabajo, Nanako. Al váter de cabeza. ¿Estás lleno, Nanako-chan? Todavía estamos hambrientos. Si todavía tan hambrientos estás, entonces por favor, tú mismo, sírvete la omelette con sabor tan horrible. Tengo una sugerencia. Tengo una sugerencia. Ahí ya. Habéis oído hablar del festival que están haciendo en el diseño comercial, ¿verdad? ¿Por qué no vamos todos? Oh, eso suena bien. Oh, eso suena bien. Wow. ¿Quiere decir esto que las chicas estarán vestiendo, estarán llevando yukata? ¿Esto es hoy? ¿Esto no puede ser hoy? ¿Me tomas el pelo? ¿Festival? ¿Esto no me matas? Llevaremos a Nanako-chan también. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Por supuesto, si tú quieres. De perdidos al río. ¿Esto es hoy? ¿Esto es hoy? Esto no es después, es hoy. Wow. 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 Eh... Esto va a ser largo... ¡Largo! ¿Os acordáis de festival de verano? Festival de verano. Dime qué es la semana que viene, no me hagas esto. Eh... Esto se va a extender hasta el infinito. Eh, sí, de perdidos al río. No veo por qué no. ¿En serio? ¡Bien! Eso lo decide, lo deja decidido entonces. La comida de festival siempre sale bien por algún motivo, aunque no sea nada realmente... así... exquisito. ¡Uff! Por fin seríamos capaces de conseguir algo de comida comestible por una vez. Por fin seríamos capaces de conseguir algo de comida comestible por una vez. Creo que si te sale bien las comidas, tu comida la haces buena, creo. No me acuerdo. O a lo mejor depende de la decisión que tomes. La de sabor a ketchup y ya está. Que es lo más probable. Has prometido a vosotros que irías al festival en el distrito comercial. El culpable ya ha sido capturado... ¡Ups! El culpable por fin ha sido capturado definitivamente, definitivamente total y absolutamente no me cabe ninguna duda. ¡Capturado! Y el resto depende de la policía. Del interrogatorio policial. El festival es el 20 de agosto. ¡Ah! Menos mal. ¿Vamos a quedarnos sin comer hasta el 20 de agosto? Ok. ¿Te has asegurado que no se te olvida esta fecha? No, no se me va a olvidar. Y guardar. Me van a pedir guardar, me van a pedir guardar. ¿Quieres guardar? He pegado una paliza a un bebé. Por supuesto, esto no se pregunta. ¡Menos mal! Si lo llegan a juntar todo en la misma noche, me muero. Pero vale. ¡Fabuloso! 66 horas. Se acabó. Por hoy. Voy a hacer un pequeño spoiler. Si no lo queréis oír. Desconectar o quitar el sonido o lo que sea. Hasta el final del vídeo este en Youtube. Os he dicho lo mucho, mucho, mucho que me costó el jefe. El bebé de los cojones. Que matamos recientemente. Que me dio por mirar. En perspectiva. Es el primer persona que juego. ¿Vale? Empecé por el 4 Golden. Entonces... Es un pequeño spoiler que realmente no es mucho. O sea. Hay que ser un poco tontito para no verlo a kilómetros. Y creo que realmente es como si no fuera spoiler. Me costó tanto el jefe que dije... Voy a mirar un speedrun. O voy a mirar algún walkthrough o algo así. Y encontré un speedrun. Que digo, mira. Más resumido. Perfecto. Mejor. Para ver si había alguna técnica o algo así para matar al jefe que me estaba perdiendo. Y creo que en esas alturas tenía en el speedrun a Black Frost, supongo. O espero. No me acuerdo realmente. El caso es que... Vi en la parte esa... Porque yo ya estaba ya extrañado. Tenía... A estas alturas del juego tenía un par de teorías sobre quién podía ser el asesino. Etcétera. Y... Me extrañó que de repente digo... Esto parece que se acaba. Parece que se está acabando. Como que asesino. Como así de repente... De la nada... Extrañado. Y entonces vi un speedrun. La parte que me interesaba sobre el jefe. Y era prácticamente el final del vídeo. Este jefe. Será el final de verdad. Extrañado, extrañado, extrañado. Hasta que vi que era parte 1... De 2. Están queriendo terminar el juego. Están poniendo cosas asesino, asesino. Se termina el juego. Y luego me di cuenta que era un speedrun. En 2 partes. Estamos... Ahora mismo... Aproximadamente... A la mitad del juego. Y el speedrun era del Persona 4 normal y no del Golden. Y el Golden es más largo. O sea que eso. De hecho... Las mejores partes del juego vienen ahora. Lo que viene después... El verano de Golden... Y septiembre... Son cojonudos. Me encantan. Así que viene... Lo mejor ahora. Y esto es lo que ya dije en Persona 3. Con los múltiples finales. Recordar que hay múltiples finales y finales falsos. Y... Uy, que se acaba, que se acaba, que no. Este es el final falso de mitad del juego. Por algún motivo dijeron... Vamos a poner un final falso... A mitad del juego. Y claro, era mi... Era mi... Era mi... Era mi primer persona, digo. O sea... Parece un poco apresurado el final, pero coño, el juego es largo. Ya le he echado bastantes horas. A lo mejor lo es. ¡Que va! Aún queda más de la mitad. Es que esto es más largo que un día sin pan. Pero bueno... Ya digo... El juego este con los finales falsos es ridículo. Y aquí tenemos al final en mitad del juego. ¡Porque sí! Así que eso... Me cago en la Renfe. Ojete. Venga, ahora sí. Se termina esto. Adiós... Spoilers a casco porro.